Ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, comparecieron los gerentes de las distribuidoras de combustible de la ESO, Shell y Petronik, para explicarle a los diputados del por qué el precio de los derivados del petróleo no refleja una baja significativa en comparación con la baja del petróleo a nivel internacional. Hay una expectativa de que los precios de los productos, gasolina, diésel, etc., bajen en la misma proporción que el crudo en este momento, y esa expectativa lamentablemente no es realista, porque un 50% del componente de los productos, crudo, gasolina, perdón, gasolina, es crudo, pero el otro 50% no tiene nada que ver con el crudo, tiene que ver con el mercado de ese producto en particular, oferta, demanda, etc. El gerente de la ESO manifestó que el mayor importador de combustible es Petronik, y esta empresa tiene una gran incidencia en los precios. El petróleo ha extraído al país por Petronik. El gerente de la Shell manifestó su desacuerdo ante una posible regulación de precios, aduciendo que el mercado actual ha venido trabajando de una manera eficiente. No es un fenómeno solo de Nicaragua, si usted observa bien el fenómeno del resto de Centroamérica, también ha habido el mismo fenómeno de incrementos o decrementos en los precios de varios de los productos. ¿Pero a qué lo atribuyen? ¿A qué atribuyen ustedes esta diferencia marcada entre el petróleo y sus derivados? Son diferentes comportamientos. Recuerda que el petróleo, el crudo, tiene un comportamiento diferente en el mercado que a sus derivados. La gasolina obedece a diferentes fenómenos, por ejemplo, el paso del huracán AIC, disminuyó la reserva, disminuyó la producción. Eso tiene que ver. En cambio, el crudo no tuvo alteración. El gerente de la ESO tampoco aprueba que se reforme la ley de hidrocarburos. Si usted me pregunta si típicamente los mecanismos de regulación han funcionado, mi respuesta a mí deber es decirle que no. Y hay evidencia histórica que no han funcionado. Vuelvo a decirle, Costa Rica tiene regulación de precios, yo no he visto que haya habido un descenso de los precios. ¿Se han dispuesto a negociar? No, 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 no se trata de negociar, se trata de dar nuestros puntos de vista y de entablar una discusión técnica sobre qué conviene hacer y qué no conviene hacer. Eliseo Núñez no se mostró convencido con los argumentos del gerente de la Petroleras sobre sus márgenes de ganancia, por no obtener un registro de sus utilidades. Sin embargo, se sorprendió del control que ejerce Petronik en el mercado nicaragüense. El Estado, al ser uno de los mayores, preguntamos, le preguntamos específicamente a Petronik Estado sobre la capacidad de almacenamiento. Ellos dicen que han aumentado en 240 mil barriles, que 240 mil barriles estamos hablando de un mes y más otro mes que había, ya había dos meses. Entonces, nosotros creemos que hasta que el Estado tenga la capacidad instalada suficiente, entonces se pueda llegar a algún arreglo. Mañana se reunirán representantes del INE, de Energía y Minas, así como diputados de las distintas bancadas del Parlamento, para determinar si optan por un control de precios en los combustibles o se nacionaliza la importación del crudo. Les informó Néstor Telles en 11 Noticias.